Desde Ecuador también se escuchan las voces de apoyo al presidente venezolano Hugo Chávez, el canciller de esa nación, Ricardo Patiño. Confía en la sabiduría del pueblo venezolano para concretar el próximo 7 de octubre la victoria de la revolución bolivariana y con ella la integración de Latinoamérica. Ahora las noticias son así también sobre Venezuela. Vean ustedes en los periódicos, sale Hugo Chávez solito, lo sacan con una cara así como está cayendo y lo sacan al otro candidato con unas grandes manifestaciones, siempre poniendo las imágenes de tal manera que se crea lo que ellos quieren que nosotros creamos. Pero las fuerzas revolucionarias en América Latina van a seguir venciendo. Esperamos esos resultados la próxima semana para que el pueblo de Venezuela nos diga otra vez que sigue su ruto revolucionario.